Una de las orientaciones estratégicas del Ejército es participar en la política exterior para la paz, como lo estipula el Acuerdo Nacional mediante las funciones de los organismos del sector defensa. Esta orientación estratégica de participar en la política exterior da lugar a la exportación de seguridad que lo proporcionamos a través de recursos, potencial humano, conocimiento y experiencias. Nuestro embajador de lo antes mencionado es el contingente de la Compañía de Ingeniería Perú que desarrolla operaciones de paz en la República Centroafricana. Es en Perú el único país de Latinoamérica que aporta unidades de ingeniería en operaciones de paz a las Naciones Unidas. Las operaciones que desarrolla este contingente en la República Centroafricana enfrentó múltiples desafíos y adversidades debido a que es un país con extrema pobreza, con amenazas constantes de grupos armados y la reciente pandemia mundial. La Compañía de Ingeniería Perú desarrolla las siguientes capacidades militares apoyo al despliegue de la fuerza, movilidad y contramovilidad y reconocimiento y vigilancia. Las unidades de ingeniería en operaciones de paz en el mundo desarrollan dichas capacidades militares construyendo. . Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.